En esta Semana Santa 2024, la Vía Noticias está en todas partes, donde se realizan las diferentes actividades. En esta oportunidad, aquí en el Auditorio Empresarial o Principal de la Cámara de Comercio del Cauca, se va a llevar a cabo una muestra que se llama, o una exposición, Amor y Gratitud. Y tiene que ver con todo el amor hacia Dios. Francisco José nos acompaña, bienvenido. ¿Y de qué se trata la muestra? Muchísimas gracias por la invitación. La muestra es una exposición de arte religioso en la que yo estoy, digamos, mostrando lo que ha sido mi experiencia a través del arte y esa relación con Dios y con Jesús. Traigo para mostrar rostros de Jesús en diferentes, digamos, miradas. Las expresiones de este año son un poco más cálidas y más como que tienen que ver con, no solamente con la pintura académica, hablando del arte religioso, sino algo un poco más moderno, si se puede decir, algo más de la esencia del artista también. Precisamente hablando de ese arte y en esta oportunidad de arte religioso, ¿todo esto en qué calidad de pintura están, Francisco? Este año traigo varias propuestas en técnica, hablando de técnicas, por ejemplo, esto es óleo sobre lienzo. Aquí hay técnica mixta. Estoy trabajando también con lapiceros, con marcadores, con acrílicos. Estoy trabajando con carboncillos. Digamos que es una exploración a través de la técnica, ¿no? Precisamente por eso es como la propuesta un poco más moderna, tratando de salir de lo cotidiano en lo que se refiere al arte religioso en la historia universal, ¿no? Que ha sido como siempre es el óleo sobre lienzo, como la técnica que se utiliza, pero aquí he querido traer un poco, abrirme un poco a las técnicas y ir explorando. ¿En qué está esta inspiración? Pues yo me inspiro en Dios, en mi relación con Dios y como servidor de Dios y de la iglesia también, en la iglesia católica, a través de este arte que tiene que ver con mi experiencia de vida. Yo soy un sobreviviente de cáncer y ese episodio en mi vida fue lo que hizo que yo empezara a trabajar para él, para Dios. Francisco, pintar un cuadro de estos, si hablamos de alguno de ellos, ¿cuánto tiempo? Bueno, hay retratos que los que voy a tener en la muestra del stand son dibujos en lapicero de dos horas, pero hay pinturas que han tomado seis meses, otras una semana, otras un mes. Es algo relativo realmente. Uno siempre está trabajando en el taller a diario, pero digamos que nunca sabes cuánto tiempo vas a tardar en una hora. Inicias, pero no sabes cuánto va a tardar. Yo le cuento, tengo otra exposición montada de arte abstracto, que es otra línea que yo manejo, en el Hotel San Martín y otra en el restaurante Don Hidalgo del Centro Comercial Ferraplaza. Y son arte abstracto, pero hay pinturas que llevan hasta diez años en las que yo he estado trabajando y como las tengo en el taller porque no se han vendido, siempre las veo y siempre tengo que cambiar. O sea, cada tanto tiempo pasa y yo digo, hay que cambiarle esto. Entonces, ha pasado mucho tiempo trabajando, aunque no ha sido en la parte física de trabajar en las obras, pero sí en la parte de la mente. Siempre uno está pensando en esas pinturas y siempre las está viendo y las está recorriendo y entonces siempre ahí surgen cosas nuevas. Y eso es lo interesante del arte, que uno se puede reinventar cada vez. Francisco, ¿es muy admirable todo este trabajo? ¿La gente compra? Sí, yo he tenido la fortuna de que los últimos tres años, que este es el tercer año que yo expongo aquí en Cámara de Comercio, en este salón, y gracias a Dios, no como uno quisiera que se venda toda la exposición, pero sí, se han vendido, digamos, de tres, cuatro, cinco obras durante la exposición, pero yo siempre, la bendición es que siempre después de la Semana Santa, la gente empieza a llamar y empiezan semana tras semana a venderse y pasa todo el año vendiendo, gracias a Dios, vendiendo las obras.